Las tres frutas del diablo que quisieras tener. En el tercer lugar, la fruta que siempre se menosprecia. La Hana Hana Nomi te permite volverte el rey de la ricura. Puedes ver lugares que se supone no debes ver. Puedes hacer clones tuyos y multiplicar las partes de tu cuerpo. Imagina las posibilidades. En el tercer lugar, la Ope Ope Nomi. Este abuso de fruta te permite volverte Neo, el administrador del chat. Más que enumerar qué cosas te permite hacer, es mencionar qué no puedes hacer con ella. Lo único que puede derrotarla es un vergo con un palo negro. Y en el primer lugar, la fruta del Cocoon. La Pika Pika Nomi te permite convertirte en el troll definitivo. Moverte a la velocidad de la luz. Crear armas de plasma. Dar patadas nucleares. Lanzar Kame Kame Ha. Hacer bombardeos gringos. Con este abuso de fruta puedes hasta decir que Taiwán es un país en YouTube. Sin que te borren el canal. Una fruta todopoderosa.